McFleewy de Gansito por la pinche boiza wey no mami vamos a ver que pedo de esta madre mi gente McFleewy de Gansito a ver que show mmm mmm hola amigos bienvenidos a un nuevo video mi gente nos encontramos en el carro porque ahorita íbamos pasando por mcdonalds y nos dimos cuenta que hay una nueva nieve que se llama McFleewy de Gansito vamos a probarla a ver que tal venga échale mijo y si aplica porque esta haciendo calorcito así que dejemos que pase este camarada que viene por aquí vamonos vamonos hola amigos y la neta hoy decidimos grabar algo diferente hace mucho que no grabamos un postre y además de que hoy si yo ya comimos entonces pues aplica un postrecito asi que vamos a ver que tal es esta esta ese tal McFleewy de Gansito ya vamos llegando mira esta es una broma la voy a decir ahora si quedo algo buenas tardes buenas tardes no mas por comentarle que tengo puro macrure de Gansito de hecho por atentar ok no mas por dura que otras opciones habia hay habia muchos temas si de oro muy bien seria el de Gansito eh si de Gansito si de Gansito que gusto pasar la primera tarilla seria 4 cero perfecto gracias muchas gracias no no me estoy bajando oye este wey ese que se nos quedo viendo ahorita es que a verga estoy bien guapo ja nos vamos a comer donde nos vamos a comer en el motel ay wey fueron por el Gansito de loco que viene eh mira la quieres morder nunca dudes de la cicatriz eh mira wey ya tengo que ir a comer gracias gracias oye se ve bien eh a ver wey uuuh la la oye ese no hay una promocion en Carl Juniors de Deadpool y Wolverine sii vamos por el o que sii ya que andamos en la calle ya que andamos en la calle cabe mencionar que no esta tan no esta tan saluroso eh hasta esto como dice el carro dice 37 si si amigos la gente pregunta que si llueve aqui en el mocillo llueve nomas para mojar los pinches carros llueve dos minutos mancha todos los carros dejaron ser lavados y adios y podrán decir y porque si sabes que va a llover lavas el carro es que llueve cuando no sabemos y 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 oigan amigo si les está gustando este video denle like compartanlo y comenten que les está pareciendo este videito continuamos como ayer que comí con toki y tuve que decir que no había pagado que me gustaba más el y 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